Hola, buenos días, pero ahorita ande aquí en el solecito como las lagartijas porque saque a Coco a que coma, porque está como niño chiquito, si no sale uno con él no hace del baño. Pues ahorita, como siempre, que no ando carrereada y todo, todavía mudó porque es muy temprano, pero solo así, aún así va a haber unas filotas en la tienda, pero bueno, espero que pasen un feliz año nuevo. Eso sí, como les dije, Navidad, rodeado de su familia, de mucha salud, ya dejé que el calzón rojo, porque todos esos, o sea, igual sí, comemos las uvas y eso, pero trato de encomendarme más a Dios. Digo, lo que Dios me ponga, que van a ser cosas mejores que este 2022, bienvenidas, digo, estoy lista para recibir todas mis bendiciones, mi abundancia, pero otros años el calzón rojo andaba en chinga sacando la basura, que no quede nada del 2022. Obvio, o sea, obvio que la saco, pero les digo, y creo que el año pasado se los dije, tenemos que sacar la basura que cargamos aquí, porque de nada sirve, que el calzón y las lentejas y uvas, y como les decía, en ese aspecto estoy muy contenta y muy tranquila, este, que es de la basura que me estoy encargando de sacar desde hace varios años, y es lo mismo que les quería decir a ustedes, saquen todo lo que traen, reúnanse con su familia, ya déjense de rencores, de cosas sin sentido, es obvio cuando se puede, porque de plano sí reconozco que de repente hay con gente que no se puede, pero espero que la pasen muy bien, con mucha salud principalmente, ahorita que es tiempo de fluo y de todo eso, les mando un abrazote por aquí, y que este 2022 venga colmado de mil bendiciones para ustedes y para mí, que les deseo la mejor a la distancia, también gracias a todos por sus buenos deseos, los que me estuvieron mandando mensajes de feliz navidad, póspero año nuevo, también les deseo lo mejor, y pues a darle, porque necesito hacer muchos mandados, y ya no tengo memoria, ya llegué de la tienda y sí encontré las copas que andaba buscando, solamente había dos paquetes, y traje pues estas chiquitas para servirle, aquí este como sidra, se puede decir, o juguito, lo que sea, a Dominic, y yo ocupaba de estos vasos, y me traje estos chiquitos por equivocación, todo por andar a las carreras, y de hecho también en la mañana una amiga me mandó un mensaje, que yo andaba buscando un inflable, que quería para allá afuera, de navidad, pero la verdad a mí se me hizo muy caro, o sea, aquí es grande y todo, y es lo que yo quería, y mi esposo, y mi esposo es así como que, se enoja, y a mí se me hizo caro la verdad, y pues ya saben que toda la gente de navidad tenemos muchos gastos, este, y yo dije, ay no, no, y me mandó un mensaje y me dijo, Lore, acá lo tienen al 50%, pero el que le dijo fue su hijo, no ella, y hasta que llevó a la casa, me dijo, ma, vi uno, así, dice, ah, me hubieras dicho, dice, si yo hubiera ido, yo te lo hubiera comprado, dice, y pues ya después me lo pagaba, pero ya mi hijo me dijo que había tres en la tienda, y dije, ay no, si voy, pero yo dije, estaba entre la comida, ir a comprar la comida, o ir a esa tienda, pero igual, no sé, no sé, o sea, hoy ya no me da tiempo, chance mañana, y como que medio me quise la cintura, porque es el inflable que yo quiera, y hasta por mis niños y todo, y pues era la verdad una buena ganga, porque por eso es regular, les digo, a mí se me hizo muy caro, aparte que es grande, pero dije, ay no quiero gastar en eso, pero al mismo tiempo recapacité en la tienda, dije, qué hago, compro todo y me voy, esto y lo otro, pero dije, ya no lo voy a poner, o sea, sí me convendría por la ganga, pero dije, ya no lo voy a poner, yo no que vaya y ahorita lo ponga, dije, pues no, pero sí como que traigo eso de que, ay, debería de haber ido, pero ya, hace ratito dije, ay no, ya, ya, si es para mí, mañana primeramente, sí tenemos ganas, sí tenemos tiempo, y podemos, vamos, y si es para mí, ahí va a estar, y si no, no era para mí, no pasa nada, pero de repente como que dije, es el que yo quiero, pero sí era una buena ganga, la mayoría de tiendos ahorita tiene el 50 como esto, hasta el 75% de desconto en ciertas cosas, entonces es momento donde uno debe de aprovechar a agarrar las gangas, pero les juro, en esta navidad no me quedé con ganas de nada más que de este inflable, y pues aquí ya inflé el 2023, y ya había valido chetos, porque, este, se tronó un 2, lo troné, le eché mucho ahí, estos que son de Walmart, pues no son así muy resistentes, que digamos, manden mi amor, y menos estos chiquitos, permíteme, me quiere robar cámara Dominique, pero me traje uno extra de eso, si no me había acordado hasta ahorita que dije, otros cuatro números, se supone que me falta uno, así que, problema solucionado, que le grabe aquí su altar, ya te lo grabé allí, Dominique, y con su espíritu, y tú la bajé los ojos a lupas, gloria a ti, señor Jesús, aquí ya me sentó él en la misa, ¿y luego? Ya estoy haciendo el chile, ya no es para guisarlo, ya puse a remojar, y con su espíritu, gloria a ti, señor Jesús, también puse a remojar ahorita ya las hojas, se los juro, pudiera grabar yo todo el día, y él me tiene que sentar aquí en misa, que lo escuche muchas veces al día, y no me puede, pero pues de repente le doy mis cosas que hacer, y pues obvio que él todavía no entiende eso. Hola chicas, Diles Feliz Año Nuevo, Feliz Año Nuevo, Dios las bendiga, y les traiga, mucha salud, bendiciones, Estaba queriendo la viejita, así que no le pica la cabeza, el cuello, y la viejita, así que en eso se fue, así que tu cara, Bueno, no era una viejita, hijo, era una avispota, que ahorita lo persiguió, bueno, nos persiguió a Díglar a mí una avispa grande, pero a él lo siguió, y yo por quererlo jalar, hasta lo jaló a nieve, enfriada ahí atrás, pobrecito, de un lado a otro, y yo, córrele, y luego lo jalé para acá, córrele, y nos metimos, y la mendiga avispa se metió junto con nosotros, hasta que dice Dilan, ma, está ahí atrás de ustedes, aquí se metió yo, ¿qué? Y le di con el matamoscar, la partí en dos, pero él lloraba, y me decía que aquí, yo creo que la sintió que se paró, y decía que le había picado, y yo bien asustado, y no, no más falta que le haya picado la avispa, según él ya me anda ayudando, eso Doming, dale, dale, eso, pues ya, ya quedó ahí, el 2023, no sé si ponerle una estrella aquí a un lado, no sé, ahorita a ver qué se me ocurre, él está bien entretenido, viendo la de Home Alone, ¿te gusta? Y aquí ya está la vaporera ya calentándose, y aquí estoy guisando mi chile, estoy esperando que hierva, aquí ya tengo la carne, la masa bien amasada, y ahorita el papá llegó, aunque porque él va a prepararle bebidas también a los niños, allá tengo el cartón donde vamos a pegar los vasos, también ya me trajo mis vasos, ahí está el papá preparándole bebida a los bebés de la casa, y ya he aventajado un tamaño, así quedó, miren, la bebida de los bebés, muy fancy papi, ¿está bueno? ¿está rico? Chúpele pichón, tómale bien hijo, ¿está rico? Y aquí está la carne, y hoy sí compré pierna, miren, el año pasado los hice, no, mejor esas piernotas son, mi esposo me agarra las piernas y dice, ay sí, no, estas no, ya no son de puerquito, ya están más musculosos, aquí todavía me quedó poquita carne, para un taco, sí, sí, oh sí me estás ayudando, faltan dos, Dylan ya anda, Dominic, y pues yo también ya estoy lista, y me hice un maquillaje bien sencillo, porque Dylan me advirtió, no te tardes tanto en tu make up, este, que no me fuera a tardar, que no me fuera a hacer un maquillaje muy laborioso, y pues no, ni delineador me puse, pero miren, como mi blusa es como tan como color cobre, así traigo mis sombras, color cobre, ahí se ven, con harto brillo, porque es año nuevo, y me hice algo rapidito, solamente me planché mi pelo, y ya estoy, nada más me voy a cambiar, porque me dicen, te vas a quedar, ay hasta sabe de que la traigo llena, y se Dylan, te vas a quedar así, no hijo, no, 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 y él ya anda listo, es la primera vez que prueba caña, Dylan, vea hijo, te gusta, está rica o no, si verdad, y en jugosita, a yo si no le gustó la caña, no le gustó como la textura, le digo que no es mexicano, y a Dylan si, Dylan me va a dejar el ponche sin caña, y pues ahorita ya nos tomamos las fotos, para mandárselas a mi mamá, y también pues, la que voy a poner en Facebook, porque en Instagram, en todas las rezas, TikTok, mis historias, y ahorita ya nos estamos esperando, faltan 10 para las 12, nosotros casi apenas acabamos de empezar el reventón, ¿verdad papi? porque los niños querían noche, nada temprano, porque sé que después les da sueño temprano, ellos querían noche, ellos se quieren desvelar, así que pues bueno, no sacrificamos, todavía no cenamos siquiera, ¡ay qué bonito! ¡Otro, otro, 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 ¡3, 2, 1, ¿estás listo para jugar? ¿Listo? ¿Cómo le vas a hacer al vaso? Sí, puñetazos, ¿cómo? A ver, así, pégale, no, así, 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 mira, fuerte, ¿qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? ¡Ay, mira, los 5 dólares! ¡Dinero, 5 dólares! Dile money, money, 5 dólares, sigue, dila, ¿qué? ¿Otro 5? ¡Mira, también! ¡Ah, pero mira, a mí no me caben las manos! Pues con los dedos, ¿o? ¡Eeeeh! ¡Eh, papi, ¿qué dice? ¡Shot the hot sauce! ¡Fuera, por favor! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, y... ¡Oy! ¡Lleva, chaval! ¡Una, tres! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco, diez, ¡Jajaja! ¡Mira, chaval! ¡No, ¡Mira, chaval! ¡Mira, y y y y y y eso y y para mucho cuando a 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 tortillitas de harina de la tortillería ay no es que teniendo un marido en casa no me obligas a mí si no estuvieras en la casa y yo no se la come que donas que esto no te veo como que es lo que te comes y aquí si te veo ese es el detalle no pero ya esto fue tanto bueno déjame me sacrifico déjame sacrifico y ya me comió un tamal amor entonces ya y ya tomé café y estoy esperando la don ok ya no entonces ya no tú ya párale ahí y es que soy honesta a mí me encanta la tortilla de harina pero mira mi hijo para mantener este cuerpo que ya anda perdiendo la figura necesito ya no comer esto papi pues no comas hija no comas no pero siempre le digo a él insísteme como para mentalizarme que comí porque él me estaba dime mi amor come hijo no comas dime cómo ya no comas dime cómo te traigo una ensalada no gracias no se antoja mi hijo mi hijo todo eso te vas a comer y tu dona no aprendes a mí dos burrotes amor ese es el comienzo papi espérate como a las 3 de la mañana que me de hambre papi mi padre por qué me tienes que quemar por qué me tienes que quemar duro